Con la colocación de nuevo pavimento en 60 metros de longitud, corregirán un colapso que sufre el Boulevard Carlos Longitud Barrios entre la calle Ignacio Noyola y Gama, en Río Verde, y que viene generando quejas de usuarios desde hace varios años, informó el director de obras públicas Jorge García. Es un deterioro muy fuerte que se encuentra en el Boulevard Carlos Longitud Barrios, entre lo que son las calles calle Gama e Ignacio Noyola, una parte muy afectada ahí, debido a que por un lado corre el agua pluvial que baja del puente, este puente que está ubicado precisamente en la intersección de calle Gama y Boulevard. En este caso ya tenemos el presupuesto, se tiene el proyecto y el techo financiero que nos está dando son de 580 mil pesos, que es lo que se va a invertir en ese bache, ya no sería un bache, ya sería la reparación de varias dosas de concreto a lo que es a lo largo de 60 metros lineales, por lo que es un carril de 6 metros. El director de obras públicas dijo que el mantenimiento ha sido constante por varios años, pero ya es necesario darle una solución integral debido a la carga y lo pesado del tráfico vehicular, ahora ese sector tendrá 20 centímetros de espesor de nuevo concreto. El mantenimiento preventivo, pero estábamos conscientes de ahí que tendríamos que darle una solución ya integral, aquí se va a hacer un proceso diferente de construcción debido a que se van a colocar dos bases de 20 centímetros, vamos a colocar malla soldada también para que tenga más refuerzo y un concreto de 20 centímetros de espesor. Agregó que de esta manera esperan que resista los vehículos de 35 toneladas que circulan por el lugar y de antemano piden paciencia a la ciudadanía ya que solo se licitará la obra para iniciar con los trabajos. El bulevar es un poco más transitable y circulan camiones arriba de 35 toneladas, pero ya estamos nada más por iniciar los procesos de licitación y decirle a la ciudadanía que nos espera un poquito ya en cualquier momento comenzamos, ya hacemos nada más los trámites de licitación y contratación y ya estaremos iniciando esa importantísima obra. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable y RB, Ana Ramos.